Dime la libertad del agua cuando caes La fuerte y sin razón, amor del corazón Dime la libertad del viento cuando sopla Trae la fuerza del mar que rompe entre las rocas Dime la libertad de amar la piel que no me deja tocar Verla sonreír con los gitaros en su fiesta tribal Dame la libertad que tienen los que vuelan Me gusta respirar el aire que me queda Dame la libertad del sol Dame la hierba que me viste Dame la libertad de descubrir lo que me ofrece probar Poder elegir en el momento en que me exigen parar Dame la libertad de amar la piel que no me deja tocar Verla sonreír con los gitanos en su fiesta tribal Respira como una carpa sin agua Cuando se abre una ventana Para que nadie puede saltar Esconder los ojos de las miradas Esconder los ojos de las miradas Ya no se atreven con nada No los vayan a coger Dame la libertad de amar la piel que no me deja tocar Verla sonreír con los gitanos en su fiesta tribal Dame la libertad de descubrir lo que me ofrece probar Poder elegir en el momento en que me exigen parar Frederica Dame la libertad de descubrir lo que me hubie Еще Gracias por ver el video